¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A muerte! ¡Venga, va! ¡Vamos! 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 ¡Venga, va! ¡Duro! ¡Duro y extremaduras! ¡Venga! ¡Estrema y duro! ¡Venga, venga! ¡Buen amado! ¡Venga, dicha! ¡Eso es extremeño además del ruido, ¿qué? ¡Va, va, va! ¡Venga, tres! ¡Venga, venga, venga! ¡Hay que aguantar ahí! ¡Vamos, Madrid! ¡Los últimos escaladores de la clasificatoria de hoy! ¡La última prueba de la Copa de España 2009! ¡Hoy termina las hombres! ¡Hoy termina todo! ¡Venga, un buen aplauso para este niño!